y ponerse de frente suele meter con facilidad tiene puntos en las manos soran dragic para el triple de cristo en el lanzamiento al hierro se la va a quedar mike down y soletano para miguel gonzález y también para beliauskas para sumar experiencia con sus compañeros es lógico que ya pues intenté darle minutos al nuevo para pensando en futuros partidos sobre todo moncho fernández cristón cristón ahí se metió en un pequeño lío estaba encerrado mike down recupera para monbus y la falta personal fíjate como siguen peleando a pesar de la diferencia en el marcador esta liga endesa 2019 2020 los dos enfrentamientos entre kirovet y monbus se van a saltar con victoria para el conjunto vasco lo hizo ya la primera vuelta por 79 92 y ahora aquí también con una buena diferencia miguel gonzález lanzamiento no es bueno down queda tiempo todavía para un tiro más puntos seguidos dos triples seguidos para acercarse un poquito en el marcador se coloca en 11 pero ahí está pato barino desde la esquina los bloqueos de garuba también de tabares carroll abierto coset coset pasillo por su derecha para levantarle y fallar error bajo laro otro rebote de muñoz pozas 4 249 el primero en llegar es mike down con la falta y la canasta de un bandanuda que se lleva las manos a la cabeza otro error inocente del joven canterano sigue apostando las oa pesar de las cuatro personales y quiere que el chaval se forje en esta competición a sus 17 años yo incluso buscándole con ese bloqueo lanzamiento de juli que no es bueno y el rebote se defensa a los usuarios sin hacer mucho ruido pero siendo histórico de unicaja y buscaba otro rebote más la falta personal ahora del blog y guerrón así es un 36 7 por ciento de momento de media pero como decía chema en la racha positiva pues ese porcentaje se dispara podemos decir que si funciona el triple suele ganar pues cuando se cerraba la ayuda para poder dejar a clavis totalmente solo máxima diferencia para monbus aunque solo son tres puntitos polonara polonara saca para esta uscas esta uscas con down en defensa de nuevo el italiano el lanzamiento de polonara uff no toca en el aro bola para fonds sorprendente pero ya sabemos aquello de elegir los jugadores para una selección es muy muy complicado colmaro decide romper estaba la que intentaba la segunda no lo intenta se lo lleva el gorrazo de mike down oriola alex abril se está abierto de tres corto y el rebote va a ser final 2-11 el jugador nacido en bosnia recibe abajo mike down da un atento la ayuda fall pero el valor interior es para kravic a la segunda kravic y consigue otra canasta maya son seis puntos de bastonia también polonara y la pone ya movimiento monbus de nuevo font la pide mike down recibe down el lanzamiento a la media vuelta y la canasta tiene una gran facilidad para anotar siempre mike down destaca en muchísimos aspectos octavo también en puntos tercero en tapones cuartos minutos para dejan kravic mike down recibe kravic ahí puede ser letal la canasta porque el tapón es ilegal de el imán dio en el 4 del equipo del bombuso bradoiro bola para flecher magui mike down seis segundos que ven y saltar al defensor y machaca mike down seis puntitos para el de nebraska espera kriston flecher magui recibe aquí para brocchansky bloqueo para que intentara recibir abajo kravic ahora es el bloqueo contrario para que lo haga mike down down se levanta y era difícil porque estaba por la edad prácticamente encima buena gana hasta ahora de mike down excepción buena defensa del obrador álvaro muñoz abajo brocciansky perdón ahí era spires la pedía un vasiliadis y down en la zona callaway ahora sí que le llega la bola tan anterior a la para levantarla y canastón ahora de mike down hasta el 62 67 se agarra a la pista de fondo y limán dio dio se la va a jugar le ha botado en la rodilla el balón recuperado por pepe pozas esto va a ser canasta fácil a punto de cometer pasos mike down pero por el paso cero para el infón un refuerzo de bombuso bradoiro a robar el caraway le ha robado la cartera mañana y va a dejar solo para que se cuelgue del aro ahí a mike down cuatro puntos consecutivos senghelia que saca como si fuera un pase de béisbol y tabárez reclama varios contactos crávich por detrás personal de coser o si mantiene esta diferencia quiero ver para conseguir la décima victoria liga juega kravitz la décima que buscan los dos por cierto están equilibrados en ese balance en liga endesa pepe pozas espera el bloqueo de kravitz continúa pozas pozas se encuentra abro chansky lanza sobre la bocina no el rebote para mike down que va a anotar fácil dos puntitos para down otro chaval muy joven no solo a lo zen sumada ahora a bit crazy en ese caso de van zaragoza por cierto creo que hablaremos mucho de zaragoza esta temporada porque vaya equipo tiene vaya pasi quería reventar vaya salto que ha pegado sin embargo no pudo encontrar los dos puntos mike down otro novato intentó desde el básquet universitario está con los guayas la repetición le ha quitado la cinta davis a ver el partido porque he visto cómo ha llegado esta ventaja la máxima en todo el encuentro 48-60 para quirolbet basconi a todo esto antes de que concluya el tercer cuarto asistencia debajo del aro canasta muy importante la que ha conseguido máxim de feo para bombuso bradoiro down no ha sido igual jugar el balón quería hacer una falta porque ya este jugador se le iba hacia el aro se marcha efectivamente serapovic vuelve a jugar nuevamente bombuso bradoiro tiene posesión para bajar de 10 la distancia mike down jugando para spires spires en el ganchito dejando el balón dentro a 9 va a parar el partido nuevamente perasovic porque ven que te cuento un secreto kravitz imparable hoy dejan kravitz callaway ya está en sus promedios kravitz se ha comido la cinta randol no sé qué protestaba callaway está abierto y otra vez sos de 3 3 5 3 4 tiene que moverse alguien lo hace ya brochan sky ofreciendo el primer bloqueo cae rápido hacia el aro y ahora se ha habido el cambio que pedía duskubanovic bola para mike down ahí tiene buena mano el lanzamiento y la canasta de down se va hasta los 13 puntos mike down de volmaro ante pozas kravitz kravitz que coge el balón como una canica lanzamiento no se produce de basileadis con los dos tiradores con muñoz y el griego y ahora de nuevo kravitz con ventaja para encontrar a su compañero lanzamiento de 3 y anelto sobre la botina de mike down otro de los fichajes es un 4 abierto como una como que se ha reservado en ese esfuerzo el callaway mi impresión ha sido esa al menos álvaro muñoz gran pintura difícil salir de esa cueva lanzamiento de 3 down de 3 mike down hasta el 57 62 perdiendo el esférico pepe pozas 39 46 down tiraba la puerta atrás no engañó a garuba en poste alto pozas down tiene amenaza de tiro exterior ahí está mike down de 3 4 2 4 6 pp pozas dos contra dos con kravitz aquí bloqueo duro maggi inversión mike down con la catapulta mike down 49 53 tiene que volver sobre sus pasos navarro brocianski abajo dos contra dos navarro nadie se mueve colapsa la pintura del real madrid así que aparece mike dama al rescate otra vez mike down el triple de mike down hasta el suelo pepe pozas pide otra pantalla más al serbio pozas para otro triple de mike down ahora sí la clavó el estadounidense 720 47 51 52 53 Gracias por ver el video.